La Fundación Pelufo Higgins vio la necesidad de que los pacientes hemato-oncológicos que venían a tratarse en Montevideo necesitaban un lugar donde quedarse. El hogar brinda las cuatro comidas diarias. Se generan diferentes talleres, vienen a leerle cuentos a los más chicos, infinidad de actividades que, bueno, hacen que el día sea más sencillo el pasaje del tratamiento. Parece algo muy simple, pero las pacientes adultas toman mucha agua. Entonces ellos se van al tratamiento con una botellita de agua. El balance tiene que dar positivo con personas, con vidas que nos enseñan a sobrellevar un problema con una alegría muchas veces incomparable.